¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bueno, he recibido muchas preguntas, pero algunas muy tontas. Voy a contestar estas que me parecen que son como las más interesantes. Uno dice, ¿Quién hacía los trajebaños en la época de Opa? Bueno, en esa época, Opa tenía un cliente que se llamaba Catalina. Y yo ahí no intervenía mucho en los trajebaños, porque de Catalina venía uno que era como el manager, no sé lo que era, que se creía así como la reencarnación de Balmén. Y no quería, sino los trajebaños que él quería, lo que le gustaba, y yo le decía, pero no, y no tiene una cosa así, no, no, tiene que ser este. Entonces yo, me quedaba callada la boca y que pusieron lo que le diera a la casa. Y por lo tanto yo tomé el concurso así, hice yo mis propios trajebaños con la gente que a mí me gustaba. Y esta fábrica creo que ya está cerró y todo. ¿Cómo te la baño? Ahí. ¿Es verdad que Simón Díaz le compuso una canción a Cristal? Sí, claro. Y fue muy famosa la canción, se llamaba Cristal. Y creo que el día que él la lanzó, ella como que estuvo o algo así. Pero la canción es muy bonita. Bueno, como todas las canciones que hacía Simón Díaz. Háblanos más de Marisol Alfonso. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Bueno, cuando yo gané Marisol Alfonso, que era la hija de Josefina Rodríguez Herrera, que ellos eran directivos del Caracas Country Club. Esa fue una de las primeras cosas que yo siempre dije. que este muchacho, este amigo nuestro, que era cirujano plástico, que su hermana había estado en el concurso cuando Marisol Alfonso Campoli, que siempre fue amigo mío, me le hizo unas cuantas correcciones para que la niña quedara y color de cambio de pelo y gimnasio y esto y lo otro para que luciera como una mi Venezuela, como la de siempre. Y bueno, y así fue. ¿Y qué opinas de la Miss Universo que nos visitó de Suráfrica, que es una de las más bellas en la historia, efectivamente? Ella vino aquí invitada por una empresa de las que manejaba OPA. No sé si fue su ante, o Helen Curti, uno de estos la invitó a un programa especial. Margaret Garner se llamaba, o se llama. Cuando yo le voy a entrar al Caracas Country Club, yo estaba con Marisol Alfonso, también en Venezuela, esperándola porque la mamá de Marisol, como era directiva del Caracas Country Club, quiso que el cóctel que le diera a ella fuera en el Caracas, o sea, no en el Caracas Country Club, quedó muy bueno, con la prensa, con invitados especiales y todo esto. Yo estaba con Marisol Alfonso, cuando yo la vi entrar, dije, trágame tierra. Un mujerón, espectacularmente bella, y simpática, y bueno, ahí estuvo en el cóctel, y se tomaba, la pobre Marisol, se tomaba fotos con ella, y ella, muy amable con todo el mundo. Una mujer maravillosa, algo del otro mundo. Bueno, esa es la única pregunta que voy a hacer, que voy a contestar. O sea, la primera vez Venezuela ganó el título de Miss Universo. Me imagino cómo estará Oswis Kousa, que fue la persona que lo presentó. Felicidades, Oswis. Por eso cuando la gente critica, dicen, no, porque si conoce gente del gobierno, siempre conocí gente del gobierno. Todo lo que se le había enseñado, lo agarró ese día. Salió, todo el mundo se quedó así, y cuando vemos ya el final, que la Miss Universo es Marisa Saler, el gordo hizo como que se hubiera desmayado, y había una sillita clásica, Luis XV, y hizo, y rompió la sillita. El año 79 fue muy importante. Esto va a ser un capítulo completo, porque pasaron muchas cosas. Primero, después de Peiricopi, Ser y Núñez, la prensa se volcó hacia Luis Venezuela. Tanto fue así, que había ya empezado con un pique entre dos cadenas, el bloque de armas y la cadena Capriles. Yo estaba en la cadena Capriles, y yo era muy amigo de Miguel Ángel Capriles y de César Capriles, los que manejaban la cadena. Yo llegaba donde Miguel Ángel y le decía, Miguel, mi candidata es Fulana de Tano. Y Miguel llamaba a todos los directivos y le decía, la promoción, como lo ha dicho, la promoción de la candidata de Osmel es Fulanita de Tano. Y Fulanita era que salía en la portada, en los reportajes, la gente decía que iba a ganar todo el... Y el otro empezaba a hacer pique, el bloque de armas. Entonces pasó que Ignacio Fon, que en paz descanse, que era tan buena persona, que tenía pánico a los periodistas. Pero pánico. También es así que había una periodista que años después yo la puse a trabajar conmigo en el concurso como jefa de prensa, que era bien ácida, pero muy divertida y muy... y se llamaba Tamay Canazoa. Por ahí anda todavía. Ignacio tenía pánico a Tamay Canazoa. y entonces ese año 79 el concurso se hizo en el hotel Caracas Hilton. Fue el primer concurso que Joaquín Riviera hizo la producción. resultó que Ignacio me dice un día ¿sabes que aquí como dicen cuando terminaba el concurso decía que eso estaba arreglado, que no sé qué, que si estaba... yo voy a poner a que cuenten los votos un grupo de periodistas. Ah, me parece buenísimo. Entonces ya yo había conocido voy a echar para atrás. cuando empezó la época del concurso un periodista que se llamaba Belardo Raidi me llamó y me dijo oye, tienes que ver a esta niña que es hija de unos amigos míos Sayalero que tiene un cuerpo porque esa niña va para la piscina del Tamanaco y todo el mundo se queda loco con el cuerpo de esa niña. Digo, ah bueno, mándamela. Me mandó a Marixa. Ya yo había ya yo había ya yo tenía ya la candidata que yo quería ayudar que era una niña que me presentaron que su papá era militar que se llamaba Sabrina Gómez con unos años después fue una gran cantante cuyo nombre era Kiara. Sabrina iba a representar el Estado Nara que era donde era su familia y ella estaba como preparandítola. Ya no me interesaba ver maníbulo sino para meterla. este periodista que después también trabajó conmigo en la Quinta que era un gordo muy simpático con una lengua horrible hablaba por teléfono como puertorriqueña como dominicana como cubana y era un aliado mío muy importante me mandó a esta niñita que él la quería mucho nunca me olvidaré que llevara a Quinta a Quinta Opa con un sombrerito vestidita bueno no era un mujerón grandote pero bien se llamaba Tatiana Capote y también estaba otra niña que se llamaba María Fernanda Ramírez que tenía un tipo también muy bonito bueno y otra otra que estaba en el aire en las nubes claro me acordé que se llamaba Venezuela el nombre era Venezuela Venezuela estaba en el limbo está en el limbo fue que llegó tarde el día del concurso en el Caracajito fue aquí un lío espantoso porque llegó que ya López estaba empezando y y entonces bueno empezó el concurso ta 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 la noche de la elección yo ya yo estaba para pasar de la cadena Caprile al periodo de la universidad como coronista social fui coronista social durante 20 años sin saber escribir porque siempre cuando César Caprile me llamó y me dijo ¿cuánto ganas en la agencia? digo tanto me dice bueno y aquí no te vamos pagar eso porque es mucho pero te vamos a vas a estar aquí en 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 la cadena vas a tener muchas oportunidades como coronista social esto porque tú sabes que aquí los coronistas sociales son muy ponderados yo no sé de los César yo no sé escribir yo nunca yo nunca supe que yo no sé la B grande la B chiquita también es la misma H no existe y cosas así me dijo no importa yo te voy a poner a un periodista muy importante de aquí tú le cuentas y él escribe y tú lo que haces es un poco cambias el estilo para hacer una cosa más moderna ya yo estaba haciendo las páginas esas que se llamaban polvo de estrella como yo hacía retrato y lo hacía maravillosamente bien yo cogía fulanita de tal la dibujaba si estaba gorda la ponía flaca y le ponía y le dibujaba el vestido y le hacía el pelo de otra manera es decir que esa página tenía mucho éxito y entonces César me dijo para que tú conozcas toda la señora de la sociedad para tus páginas te va a convenir mucho esto entonces yo fui y hablé con Fomo y le dije mira Ignacio me están ofreciendo esto yo voy a aceptarlo cuando me gusta me entusiasma mucho la idea y voy a trabajar en OPA solamente los tres meses del concurso en la tarde porque para mí era mi cuesta arriba ir a la torre de la prensa que quedaba frente al Partido Nacional y después de ir a OPA que quedaba en medio monte arriba entonces así lo cuadré y así y entonces el primero ah pero no tengo que decir no si me voy a ir porque tú sabes que va a ser mejor para ti porque voy a estar ahora en fiestas en cosas en situaciones donde puedo conocer niñas de calidad para el concurso bueno con esa con ese mensaje él aceptó esta bien trabajar solo tres meses y estar trabajando como coronista social como coronista social tuve mucho éxito fui amigo de todos los presidentes desde Caldera para abajo es más cuando aquí vino el Shah de Irán yo sentí yo fui a una a una recepción en la cancillería y yo vi que Alicia Caldera que conmigo era muy especial estaba con uno de los invitados importantes extranjeros que eran allegados al Shah de Irán hablando de mí porque me hablaban y me decían yo era primero muy bonito después me vestía muy bien tenía un aspecto fino entonces a mí me invitaban para todos lados es más yo fui una vez a cenar adivinen dónde a París me fui el viernes llegué el sábado cenamos porque la invitación era una cena que hacía en la línea aérea y me dijeron el vuelo en el viaje si tú te quieres quedar más vía corre por tu cuenta pero la invitación nuestra es un día yo no importa yo voy el sábado cenó el sábado y vení el domingo cuando llegué el lunes al trabajo yo les dije a la gente que estaba en París la gente no lo quería creer y la pasé maravillosamente bien ahí trabajando con Beatriz y con Elena y ya con todo este ambiente ahí conocí hice muchas cosas importantes dentro de toda la sociedad yo volé en el Concord cuando el Concord vino para acá en el vuelo inaugural viajaba a Madrid con con Iberia Iberia la línea aérea ya me habían llamado para que yo diseñara los uniformes de Biazza se lo hice como con unas gaviotas que parecían aviones es decir ya estaba muy mezclado con todo el mundo y con todas las cosas importantes por eso cuando la gente critica dicen no porque si conoce gente del gobierno siempre conocí gente del gobierno siempre Caldera y Alicia eran amigos míos Carlos Andrés de Cecilia ni les cuento yo iba yo iba a Miraflores en el carro presidencial porque Cecilia me mandaba a buscar ¿dónde vas a almorzar? no sé vente para acá ok mándame el carro me mandaba el carro y llegaba y lo que quise siempre fue que me condecoraron porque la hermana de Cecilia era una de las secretarias de Calvandria y yo decía niña cuando vas a hacer condecoraciones avísame porque para que en ese momento te condecoraran tenías que mandar tu currículo ser aprobado o no no a mí me llamaba ella me decía oye me voy a poner la orden tal ay yo la tengo ya pero no importa pómela otra vez yo tengo todas las condecoraciones que existen que existían en ese momento es más llegué un día a Miraflores y no tenía chaqueta y Cecilia me dijo oye tú sabes que hoy vamos a poner la orden tal pero bueno ¿por qué Nancy no me llamó? bueno ¿y cómo hago entonces? esto bueno vete para el clóset que a Londres y ponte una chaqueta y una corbata y va y te voy a poner una corbata y una chaqueta y va y todos los señores que estaban en el parcer condecorado me miraban así y yo le decía a ella oye ponme la primera fila pasar de eso rápido porque entonces te ponían los asientos con tu nombre aquí en una tarjetita yo me sentaba en el medio salía y me condecoró hasta el día que me enteré porque me enteré por casualidad que las condecoraciones se hacían en dorado pero algunas se hacían en oro eso lo supe yo al final y se lo reclamé y le digo oye ¿por qué tú me pones a mí las condecoraciones doradas y a otra gente se las ponen en oro? ah no me tienen que poner a mí en oro solamente me llevé una que fue la que pude que me pude me pudieron poner en oro si les cuento algo no lo van a creer no sé dónde están no tengo la menor idea dónde fue que las metí porque están todas metidas en una cajita en unas cajas que venían que todo abría y venía el botoncito la condecoración y una cosa más chiquita las tres cosas bueno ¿por qué estaba yo contando esto? bueno X el asunto al año marina salianero bueno yo le digo a a a que ponga de jurado a Luis Núñez el dueño del universal que ya era el novio de mi íntima amiga mi hermana Antonieta para él era un gran honor haber puesto a Luis y ya le habíamos dicho a Luis que iba a ser jurado entonces cuando estaban las candidatas y a mí me mandaron a Marisa Salladero a ver a la torre de la prensa me la mandaron Marisa no tenía mucho pelo con una versión de melena y a mí en realidad no me pareció y además tenía la harina un poquito grande y yo dije pero mucho más bonita es la Sabrina no me gustaba tanto ella yo sé que Marisa si oye esto se va a alterar porque Marisa salió y le digo a la mamá bueno ¿para qué voy a volver si yo no le gusto? si yo no le gusto y Abelardo insistía en que ella en que ella cuando se cuando se retiró Sabrina porque le cogió miedo Marisa creo yo cuando la vio Marisa era una muchacha muy tímida muy calladita efectivamente en traje baño era una bomba atómica Antonieta me ayudó mucho con ella me dijo vamos a hacer un vestido yo fui a Nueva York le traje un pallet blanco fuimos para casetiera Ferrari y ella tenía un poquito de estrías aquí entonces le hicimos el vestido que tenía unas tiras detrás que le tapaba que le hacía un poquito el disimulo de las estrías y la abertura porque tenía unas piernas fabulosas y entonces yo iba con ella a un restaurante esa era la clase yo decía Marisa ves al baño y yo voy a ver ves sintiéndote la mujer más bella del mundo la más sensacional la más fabulosa y yo voy a ver de cuántas mesas voltear a verte y llevas para el baño miren cuando me le decían dos mesas nada más dentro de un ratito vuelvo otra vez y así gracias a eso ella fue agarrando esa actitud tan fuerte que que la agarró así de un día para otro porque no no daba como dice el dicho pie con bola con aquello el día de la presentación a la prensa que fue en la quinta Campo Claro yo había invitado gente, amiga para que vieran a mi candidata porque ya todo mundo sabía que esa era mi candidata y yo como ya he visto su manera de presentarse que no era tan fuerte a todas estas Antonieta me dijo no le hagas melena hazle un Grey Kelly porque total las mises las mis venezuelas no tienen por qué tener melena entonces un peluquero que había aquí que se llamaba no me acuerdo como que era amigo de Sayalero fue el que la peinó bueno Antonieta fue la que dirigió el peinado tiene que ser un peluquero normalito nada una bomba un peluquero sencillo para que se vea fina bueno que les cuento nunca me olvidaré que yo me acerqué a donde estaba el público y ya le tocaba seguir a ella con un traje que había mandado a ser copiado de un diseñador americano que se llamaba George Santangelo que era el traje baño con la falda me parecía un vestido y yo dije me voy a echar para atrás porque cuando esta niña salga esa actitud tan que no le hice nada me van a criticar y entonces yo me enseñé para atrás y cuando vi que aquel toro salió porque lo agarró ese día todo lo que se le había enseñado lo agarró ese día nunca salía todo el mundo del lado así y yo a veces me hizo el cuerpo de veras que ella claro exageró un poquito que después se lo corregí sabe que yo soy un amigo de Julio Iglesia y y cuando a veces veo a Julio siempre me toca el tema porque a Julio a Julio le tocó ser jurado del semi-universo que fue en Australia y me dijo ven estaba fulano fulano no sé qué lo jurado cuando esa venezolana salió y bajo esas escaleras que no era escalera era como una rampa todos nos quedamos y ya sabíamos que esa era la ganadora eso fue el mismo universo bueno esa vez yo tuve la mala suerte que mi gran amiga mi hermana Antonieta tuvo un percance de salud y fuimos para Nueva York porque yo la acompañaba siempre en todas estas cosas y era su preparación ahí pasaron dos situaciones primero Sallarero me dijo me llamó por teléfono a Nueva York y me dijo óyeme el pasaje tuyo que ya lo tenían previsto para que yo fuera y entonces no puedes ir porque esta vez nos voy a ir acompañando a toda mi vida se lo voy a dar a fulano que era el pelujero digo mira Francisco ese peinado es muy simple y eso lo puede hacer cualquiera ella es más importante que esté maquillada es decir que ese pasaje no se lo vea al peluquero dáselo a la maquilladora bueno que les cuento la internacionalista que estaba haciendo la llamada era clienta de ese peluquero y en dos minutos le llamó para decirle oye tú no vas para mi universo porque ya oí la conversación de un melcón el papá de la niña donde le dijo que no que tú no podías ir y este se peleó conmigo muerta hasta el dios porque más nunca lo vi fue para mi universo la maquilladora porque la maquilladora la podía maquillar en ciertos momentos que era más importante después el traje típico en Nueva York yo vi no me acuerdo de dónde una algo que venía que era un conjunto algo como un short y ya yo había ya yo había inventado que ellos se llevaron un liqui liqui y yo dije ay con estas piernas el liqui liqui con short llamé a mi sastre de aquí me dijo oye para allá te voy a mandar a mi merecero porque quiero que le hagas un liqui liqui pero con short y entonces esa imagen que yo había visto de ese short creo que fue en una de las tiendas importantes yo les diré yo había visto que tenían unas flores grandes y le dije no me acuerdo quién que manejaba en ese momento la situación aquí le dije háganmele unas flores grandes para que la lleve de medio lado y el liqui liqui con el short y el paño este que va aquí sobre el hondo después llamé a una amiga mía de mis tentáculos que se va a Maruja a ver a casa como ya les dije le dije ay Maruja necesito que me presten un abrigo porque esta niña va para Australia donde hace frío y no tiene o sea préstame una de esas pieles porque hace Maruja había 50 pieles préstame una de esas pieles para que se la lleve porfa me dice cómo no yo te la mando bueno mandasela a la dirección tal porque yo estaba en Nueva York Maruja le mandó un abrigo de piel de zorro bonito que fue esa foto famosa que recorrió el mundo entero que salió en el traje de mayo con el abrigo de zorro abierta así y se le había que el cuerpazo que esa fue una de las fotos que causó sensación en todo el mundo porque recorrió todo el mundo ya fue me había llamado y me dice oye esta niña esta niña está muy bien allá vamos creo que vamos bien yo ay que bueno ojalá ya yo vine a Venezuela para la noche final estaba conmigo nunca olvidaré nunca olvidaré nunca olvidaré que fuimos a ver el concurso a casa de un amigo y el esta persona periodista que que yo que yo conocí que yo conocía que trabajaba en el bloque de armas que se llama El Gordo Mejía decía El Gordo Mejía que hace una página que era muy amigo mío ah no les conté esto ya va la noche de la elección de mi Venezuela en el Caracas que fue había puesto a todas las periodistas famosas de aquí todas las cuartobatas esas que escribían horrores a contar los votos a hacer los escrutinos para que ellas se dieran cuenta de que eso era una cosa legal pues entonces estas periodistas cogían el papel y se ponían a votar y que encantaba El Gordo Mejía el que me había mandado a Tatiana Capote entonces el Gordo era tan vivo y tan inteligente que decía cogía el Marisa Sayadero 10 la que había quedado en primer lugar que todo el mundo lo ponía era María Fernanda Ramírez pero entonces le cambiaba los votos mentalmente 8 puntos Tatiana Capote que eran los puntos de María Fernanda 5 puntos María Fernanda que eran los puntos de Tatiana y todas anotadas pero no chequeaban y así quedó la noche final Marisa mi Venezuela Tatiana Capote para mis mundos y María Fernanda Ramírez para mi interna el hermanito de María Fernanda Ramírez Alguna trepetera y se encaramó en el escenario y como sabía que todo el mundo creía que todo eso estaba por mí le quería caer a coñazos a Luis Teófilo Núñez por supuesto todos los guardaes para el pueblo la agarraron y lo bajaron entonces ella renunció muy bien renunciado porque ella fue la que quedó para mi mundo al día siguiente yo llego a Opa me encuentro a fondo con una cara larguísima blanco con todos los votos sobre la mesa y digo ¿qué pasa? me dice mira mira lo que pasó aquí ¿qué pasó? que la que quedó en segundo lugar no fue Tatiana fue María Fernanda porque los votos los cambian y digo ¿qué vas a hacer? me dijo voy para el bloque de armas y pidió una cita con el señor de armas y llegó al bloque de armas y le dijo mire señor de armas esto lo hizo un empleado suyo pero eso tiene que quedarse así no vamos a comentar nada de esto esto muere aquí bueno ya saben que si sale algo yo digo que fue un empleado bueno al gordo lo votaron al gordo lo votaron lo votaron del bloque y eso quedó ese también está bueno entonces queda va Marisa mi universo el gordo viene conmigo este cuento es comiquísimo el gordo que era así grande gordo fuimos a casa de un amigo a ver el concurso y cuando vemos ya el final que la misma universo es Marisa Zayalero la primera misma universo venezolana preciosa fabulosa salió el gordo el gordo hizo como que se hubiera desvallado y había una sillita clásica Luis XV hizo y se sentó y dejó rompió la silla y cayó al piso y rompió la silla Luis XV bueno esa noche fue increíble porque era la primera en el universo Marisa era la divina la primera finalista es Bermuda ¡Gracias a Venezuela! amigos ha ganado Venezuela Marisa Zayalero acaba de titularse Miss Universo 1979 por primera vez Venezuela gana el título de Miss Universo me imagino como estará Oswin Sousa que fue la persona que lo presentó felicidades bien buenas noches a todos dice Bob Barker y ahí viene a la nueva Miss Universo señorita Venezuela Marisa Zayalero felicitaciones a Ignacio que con ese espíritu que ha tenido durante tanto tiempo por hacer este concurso y realizarlo todos los años le ha dado una seriedad y se nota el gran triunfo de su vida felicidades a la publicidad y especialmente a Ignacio Se le hizo un recibimiento apoteósico cuando llegó aquí a Caracas se desaparece el vestido con que ella había ganado de Venezuela que es el mismo que llegó a Miss Universo y entonces ¿qué es esto? bueno alguien se lo robó creo que le echaron la culpa a una prima y eso se quedó así el vestido se desapareció no se supo más del vestido más adelante el vestido vuelve a aparecer pero hasta ahora quedó ese vestido de ahora vamos para mi mundo va a estar tierra para mi mundo la mamá quiere que sopre el busto porque no tenían nada de busto yo creo que el gordo también insistió también en que sopre el busto se hace el busto sabe que cuando en ese momento que ya no era ya no era como es ahora pues los implantes mamarios parece que el busto queda un poquito insensible y ella compró allá en Londres un traje de baño para salir en traje de baño que era una pieza grande que aquí se dividía en dos agarraba un busto y el otro parece que a la hora de desfilar como ella tenía esa gracia que además ya estaba ya se veía preciosa con con ese don Aguirre divino de la venezolana se fue rodando el la pieza de un solo busto y se le salió el busto completo y parece que la gente le se hacía señas y ella creía que era que la estaban saludando que la estaban apoyando y tiraba besos y tiraba besos y no se daba cuenta porque no sentía que eso se le había rodado bueno se tomó un escándalo tremendo después ella vino para acá para Venezuela se hizo una gran actriz pero una gran actriz porque era su familia su papá todas sus familias eran actores gente de teatro y de televisión hizo una carrera bellísima y dejó una marca siempre en el concurso maravilloso y entonces a mis internacional fue una hermana que se había inscrito ese año de Neila Moronta la que había sido de Venezuela hacía algunos años pero no era tan bonita como como Neila creo que Nilza fue a mi gente de Nacha ahí no pasó nada bueno ya todo el mundo estaba dentro de Maritza fue una excelente Miss Universo la primera que tuvimos aquí sigue estando en su gira como Miss Universo conoció al tenista mexicano que se enamoró de ella ella también se casaron y vive en México sigue siendo una gran amiga mía y bueno yo me alegro que ella haya hecho su vida tiene sus hijos siempre se acuerda de mí me manda mensajitos etcétera yo sigo teniendo el cariño de siempre porque además que fue la primera fue una gran una gran persona una gran familia digo y eso que es no voy a decir nada no voy a decir nada no perrarina con leche condensada ¡co! y le digo a todo el mundo perrarina con leche condensada ese es un postre que había aprendido a hacer en Corea y bueno y Nilza fue a Miss Mundos y me cuenta que cuando llegó lo primero que hicieron fue pedirle que enseñara el traje baño con que iba a desfilar para que no hubiera pasado lo que pasara no es que pasó el año anterior con Tatiana que se le salió el cero ya se había comentado en los periódicos y en las revistas de que esa candidata que era Miss Miranda tenía un defecto en una pierna que por eso no quería hacer el traje baño anuncia Miss Miranda y corren esos fotógrafos a la orilla de la pasanera para tomar la foto de la pierna y ella se paró y eso y no había ningún problema no había ningún defecto de la orilla de la bịch